¿Qué tal amigos? Soy Ángel Pedraza de Grupo Coal Dinastía Pedraza y por este medio quiero invitar a que nos acompañes este próximo 27 de agosto la presencia de sus amigos de Grupo Coal en San Luis Telocholco, Tlaxcalita la Bella. Recuerda lo próximo 27 de agosto está confirmada nuestra participación en San Luis Telocholco allá en Tlaxcala. Los esperamos el espectáculo impresionante del Grupo Coal. Les vamos a presentar lo nuevo nuevo La Cumbia del Guirito próximo 27 de agosto San Luis Telocholco allá en Tlaxcalita la Bella. ¡Gracias! ¡Gracias!